Para poco ha servido el cierre de la frontera venezolana en lo que tiene que ver con el contrabando de combustible. La gasolina ilegal sigue llegando. Pese a que la frontera permanece cerrada desde hace más de cinco meses, al sur del Cesar ingresan miles de galones de combustible de procedencia venezolana y como consecuencia, una bodega donde almacenaba hidrocarburo de contrabando fue consumida por un voraz incendio. Estamos tratando de controlar uno donde hay un, al parecer, un poquito de combustible en el piso que es turbe. Cuando se chupa en la tierra es difícil de eliminar. Hay que tratar de mojar bien el sitio. El comandante de policía aseguró al sistema informativo que en lo que va corrido de este año han decomisado mates y el mil galones de gasolina de procedencia venezolana, se han capturado 22 personas y se han inmovilizado 10 vehículos. En lo corrido de este año, en el departamento de policía Cesar, bajo el liderazgo de la policía fiscal de Ovanera, Policía Nacional ha incautado cerca de 100 mil galones de combustible entre ACPM y gasolina. El voraz incendio consumió mates 100 mil galones de gasolina y ACPM que eran almacenados en una bodega de manera ilegal. La emergencia que generó pánico ocurrió en el sector Las Campanas, en el sur del Cesar. No, pues de un momento a otro miramos que las llamas consumieron a todos, pues no se supo qué fue lo que pasó ni nada. O sea, de un momento a otro la gente salió corriendo y las llamas y no se vio más nada. El cuerpo de bomberos de Aguachica, después de evacuar a más de 10 familias del lugar que estuvieron en riesgo, procedió con cuatro máquinas a sofocar las llamas que alcanzaron más de 10 metros de altura.